La Biblioteca Pública acogió ayer el fallo del jurado del décimo certamen de postales navideñas. En el acto se entregaron los diplomas a los mejores trabajos. De hecho, el viceconsejero de festejo, Francisco Díaz, agradeció el interés de los concursantes, ya que en total se han presentado más de 360 diseños. El apartado infantil es la categoría en la que más personas han participado. Concretamente, el responsable del área apuntó que el jurado ha recibido 311 postales, de los más pequeños. Gara Lucía Paz fue la primera clasificada de esta sección y consiguió 220 euros a canjear en material educativo y juguete. Por otro lado, Eduardo Olivella Moral fue el vencedor de la categoría juvenil y el galardón para el mejor diseño en la sección de adultos recayó sobre Alicia Paredes González, que obtuvo un premio de 320 euros. Por su parte, el viceconsejero recordó que parte de las obras recibidas se mantendrán expuestas en la entrada de la biblioteca pública para que los melillenses puedan disfrutar de estas postales a lo largo de las fiestas navideñas. Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Caminando a media noche, donde va a mirar el pastor, de llevarme y a cuidarte como Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Asomate a la ventana Abando barato Los ángeles Lisi